¿Qué están haciendo? ¿Quién dice que los hombres no se maquillan? Claro que sí, estamos matificando el rostro, unificando el tono del pie con un tono bronce para darle un efecto mate y aplicamos lo que es un corrector. El corrector nos ayuda para darle luminosidad, lo que es contorno de ojos, para que la mirada se vea más chispeante y radiante. Claro, la diferencia entre mi rostro y el que es de trabajo es totalmente diferente. Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Ornelas, soy brasileño de Porto Alegre. Estoy aquí, vamos a hacer el video y algunas fotos para la página de Contempo. Acabo de hacer un maquillaje responsable por nuestro maquillaje de los monedos aquí. Hoy, lógicamente, el maquillaje es para... aquí vamos a hacer un video y algunas fotos. El maquillaje sirve para corregir algunas imperfecciones de la piel o quitar el brillo de todo esto para que quede más... más armónica y más perfecta la foto. Y bueno, es eso. Muchas gracias.